Buenas noches, bienvenidos a Telepacífico Noticias, la información del suroccidente colombiano y estos son nuestros titulares. En Pasto, emergencia por fuertes aguaceros, esta tarde en la capital de Nariño. En Cali avanzan campañas para apoyar a los damnificados en Mocoa. Mucha atención, tarde violenta en Cali, Jamundí, hay varias personas muertas. Alexis Viera habla sobre el segundo asalto a su esposa. El ataque al futbolista de la Sub-20 de la América por presuntos hinchas del Deportivo Cali. A esta hora permanece taponada la vía de Tumaco a Pasto. En los deportes, la derrota de la América en Neiva y las reacciones del partido del cortuluan en Pascual Guerrero. La deportista caleña, que es toda una campeona del valor. Comenzaron las programaciones de la Semana Santa en Cali y en Santander de Quilichao, Cauca. Y al cierre, nuestra invitada a Bellas y Talentosas. Telepacífico Noticias, con ustedes, Lina Mosquera Ochoa y Jaime Orlando Díaz. Buenas noches, bienvenidos a nuestra emisión de Telepacífico Noticias, 8 y 30 de la noche. Abrimos con noticias en Pasto, en donde esta tarde se registraron fuertes aguaceros y hay emergencias de diferente índole. Con toda la información está nuestro corresponsal, Winston Viracachapava. Gracias, buenas noches. Mucha atención, la emergencia se presentó en por lo menos 7 barrios de la ciudad después de un torrencial aguacero que duró casi más de una hora. Miren, les voy a mostrar unas imágenes de los pequeños riachuelos que se formaron aquí en la capital del departamento de Nariño. Me acompaña el sargento William Pascua. Sargento, ¿qué fue lo que pasó realmente y cuántos son los barrios afectados? Aproximadamente hasta el momento tenemos reportado 8 barrios en diferentes zonas de la ciudad, que afortunadamente no pasó a mayores, pero que sí causó afectación en algunas viviendas, en algunas calles por taponamiento de los humideros y en algunos locales comerciales. ¿Hay una vigilancia sobre el río Pasto porque está crecido con motivo de las fuertes lluvias de las últimas 24 horas? Sí, mantenemos la alerta con la Dirección Municipal de Gestión del Riesgo, estamos pendientes, estamos haciendo monitoreo para prevenir y evitar que se nos desbode el río Pasto. ¿Lesionados, heridos? Hasta el momento no tenemos reportes, pues afortunadamente también no han resultado mayor daño a las viviendas, en el momento estamos laburando en los 8 barrios. Sargento, muchas gracias a la situación que se presenta a esta hora, hay que decir que ya ha amainado un poco la lluvia, pero los organismos de socorro mantienen la alerta sobre varios afluentes que circundan la capital del departamento de Nariño. En Pasto, Winston, Viracachapava, Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Winston, desde Pasto. Continuamos con noticias en Mocoa, después de una semana de la tragedia que sacudió a esta ciudad en el Putumayo, cerca de 500 familias danificadas permanecen en 12 albergues. Otras personas se refugian en casas de familiares y amigos. En Mocoa ya temen que lleguen las infecciones. Han hecho de los salones de los colegios sus cuartos y procuran que la convivencia, a veces hostil, sea la mejor. Nadie tiene un lugar al cual regresar. El gobierno nacional realiza ingentes esfuerzos por atender esta calamidad. En otras noticias son múltiples las necesidades que tienen los habitantes de acá de Mocoa, afectados por esta emergencia invernal. En Cali hoy se adelantaron dos actividades para apoyarlos y avanza la campaña de la gobernación del Valle del Cauca, Valle Solidario. Con más detalles, la periodista Rosy Lemos, de Telepacífico Noticias. Gracias, buenas noches. Y la solidaridad de los colombianos con los habitantes de Mocoa sigue creciendo. Esta vez es por parte de cabildos indígenas de Cali, quienes lideran una jornada de recolección de donaciones para sus corraciales indígenas en Mocoa. Y precisamente me acompaña Carlos Inbachí, líder de la jornada. Bienvenido a Telepacífico Noticias. ¿Hacia quién va dirigida esta recolección y qué es principalmente lo que se está recolectando? Sí, la recolección que estamos haciendo es para el cabildo indígena de Yanacona de Mocoa, Yechayhuasi y Villa María de Namú. Por ahora queremos extendernos más. Y lo que estamos recogiendo es alimentos no perecederos, ropas, zapatos y herramientas. Tenemos cuatro puntos de donde podemos recoger. Y en esos dos días vamos a hacerlo en la oficina del Cabildo, calle 17, número 19, 07. Por otra parte, en el barrio Floralia, en el norte de la ciudad, por iniciativa de la Junta de Acción Comunal, también se está llevando a cabo una campaña de donaciones para los habitantes de Mocoa. e invitan a la comunidad a seguir llevando sus alimentos, sus ayudas para los habitantes de Mocoa. Esta es la información desde el sur de Cali. Rosy Lemus para Telepacífico Noticias. Muchas gracias, Rosy. Y cambiamos del tema de Mocoa a la violencia en Cali. Y de hoy se registraron cuatro muertes violentas. Y avanzan las investigaciones por estos casos. Con toda la información está el periodista de Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González. Buenas noches, pues son dos hechos que dejan como saldo cuatro personas muertas. El primero de ellos ocurrió en zona rural de Jamundí, donde en medio de una riña que se presentó en un establecimiento, un policía que se encontraba de descanso intentó mediar para evitar que la situación se fuera a mayores. Sin embargo, en medio de la gresca resultó gravemente herido, perdiendo la vida, identificado de él como Daniel Steven García, quien en ese momento no prestaba servicio. Sin embargo, pues se ofreció para intermediar en esta situación. También el dueño del establecimiento donde se presentaron los hechos murió en este lamentable caso, que fue repudiado por la policía, ya que destacaron a este policía como uno de sus hombres más importantes. En otro hecho ya ha ocurrido en el oeste de Cali, en el sector de Las Palmas, dos personas murieron en medio de una balacera. Uno de ellos era un constructor que partía tranquilamente en ese lugar cuando llegó un sicario y disparó indiscriminadamente otra persona que al parecer pasaba por el lugar, fue alcanzada por una de las balas y también perdió la vida. Pues la policía está investigando estos hechos. Por el caso del policía está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos y dice tener pruebas muy cercanas a los responsables de este hecho, ya que en el lugar donde ocurrió la balacera o la gresca se dejó abandonado el automóvil de los responsables de este doble homicidio. La información que registramos a esta hora, soy Gustavo Andrés González, Telepacífico Noticias. Gracias Gustavo. Y en otro caso, el ataque al futbolista Kevin Ríos Orozco, integrante del equipo Sus 20 de la América, por parte de presuntos integrantes de barras del Deportivo Cali, está generando preocupación. Por fortuna el joven no tuvo heridas de gravedad. Con toda la información está el periodista Wilson Morales, de Telepacífico Noticias. Buenas noches. Siete días de incapacidad recibió el jugador de la América de la Sub 20, quien resultó herido en las últimas horas, luego de que al parecer hinchas del Deportivo Cali le propinaran dos puñaladas por la espalda en un intento de hurto. Fue en esta esquina de la carrera segunda con calle 70 en el nororiente de Cali, que varios jóvenes vistiendo prendas de color verde atacaron al jugador de fútbol Kevin Ríos, de 17 años de edad, perteneciente al equipo América de Cali. Son unos desadaptados muchachos que venían del partido de Cali, en el estadio de Palma Seca, y al entrar aquí a Cali se pusieron a hacer vandalismo, cometen un delito, le hurtan a un joven que se contaba en una heladería, y le causaron unas heridas. Inmediatamente el joven futbolista fue trasladado a un centro médico donde fue atendido por dos heridas con arma blanca. Le metieron dos puñaladas por la espalda, afortunadamente no comprometieron ningún órgano vital, tiene siete días por lo pronto, siete días de incapacidad, y dentro de tres días tiene que volver para que le haga nuevamente una radiografía, pero hasta ahora el parte médico es positivo y él se encuentra bien. Tras analizar las cámaras de seguridad, la policía intenta dar con el paradero de los agresores. Para tener las evidencias del caso y así judicializar de mejor manera a estos jóvenes. Tanto directivas de la América como barristas del Deportivo Cali rechazaron el ataque e invitaron a vivir el clásico del próximo miércoles en paz. Es la información desde el sur de Cali, Wilson Morales, Telepacífico Noticias. Wilson, y un fin de semana con noticias en el tema de inseguridad en Cali. Y el atraco a la esposa del arquero Alexis Viera, quien no ha logrado superar las consecuencias de otro ataque a él y a su familia hace un año y medio, tienen en jaque a las autoridades. Viera rompió esta tarde su silencio sobre este segundo atraco. Para el ex arquero de la América de Cali, Alexis Viera, en Cali los ciudadanos viven presos de los delincuentes. El material se recupera, pero lo que realmente a uno le duele es que uno no está seguro acá, no estás tranquilo, ya los presos somos nosotros. El robo del que fue víctima su esposa, a quien le hurtaron un bolso y otras pertenencias al frente de este conjunto residencial donde vive la pareja en el sur de Cali, se da en medio de la recuperación del ex arquero, luego de tener que abandonar las canchas tras haber sido herido en medio de otro atraco en agosto de 2015, también en el barrio El Caney. En ese momento que está saliendo de la unidad es donde la roban, la atracan a mano armada a una persona en moto, viene, le para la moto, le saca el revólver, le dice que le dé todo, mi señora en todo momento le dijo que date tranquilo que te voy a dar todo, lo bueno es que esa persona estuvo tranquilo, no como el que me disparó a mí que en todo momento estuvo nervioso. La policía anunció resultados en la investigación para dar con los responsables de este hecho. La solidaridad completa de la institución, pero no se queda digamos solo en el sentimiento, sino que vamos a materializarlo mediante las investigaciones y con un resultado que ojalá sea el mejor y el más pronto. Alexis Viera, quien se dedica a la formación de niños futbolistas en un club deportivo, dijo que no se irá del país, pese a haber sido víctima en dos ocasiones de los delincuentes. Y de la inseguridad en Cali, pasamos a las dificultades en Nariño por el taponamiento de la vía de Tumaco a Pasto, por la protesta de campesinos que tienen cerrada la vía. Estos bloqueos están dejando pérdidas minorarias, pues no llegan alimentos ni combustibles y en general tienen afectada toda la economía de esta región. El punto más complejo se ha registrado en el kilómetro 49, a la altura del sector conocido como Candelilla, en donde incluso se ha quemado maquinaria de la empresa que está construyendo una carretera. Momento de hacer una pausa y ya regresamos con los deportes y nuestra sección Bellas y Talentosas de los Domingos. Ya volvemos. Telepacífico Noticias estará en Semana Santa más cerca de la región, cubriendo sus informaciones, crónicas, vivencias e historias. Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril, en nuestros horarios de 1 de la tarde y 8.30 pm. A Tumaco, lo llevo en el corazón, Telepacífico Noticias más cerca de la región, sábado, domingo y festivo, con toda la información. Sábado, domingo y festivo, con toda la información. Con Mónica Santa Cruz vamos al estadio del barrio San Fernando, porque Cortulua, el otro equipo vallecaucano en la A, superó 2 por 1 al equipo de la equidad. Mónica. Buenas noches, Cortulua obtuvo su segunda victoria en el torneo, la primera como local. A mi lado, uno de los autores del gol, Brian Fernández. Cuéntenos el resumen de estos 90 minutos. Bueno, la verdad que un partido muy emocionante, una victoria que le damos las gracias a Dios, la gloria a él, porque de verdad que es una recompensa al esfuerzo, al trabajo en equipo. Hoy en verdad que dejamos todo en la cancha. Este resultado es muy reconfortante, nos hace salir del último puesto. Y bueno, yo creo que el equipo se mostró 90 minutos con el carácter, a pesar de un momento difícil cuando nos empataron, no dejamos de creer, no bajamos los brazos, siempre seguimos con ese coraje. Y el fútbol da revanchas. Hace ocho días perdimos contra Juniors al último minuto, y hoy lo ganamos al último minuto, que de verdad que es muy emocionante. Es un golpe de ánimo muy grande para lo que viene, que son partidos con rivales directos. Y bueno, a seguir adelante, yo creo que ese gol al último minuto es un aire muy grande, y bueno, gracias a Dios por la victoria. Bueno, lo que significa precisamente esa anotación para usted, que regresaba después de dos años de esa acción a las canchas. Sí, sí, es muy emocionante. La verdad que Dios me da sorpresas, me hace regalos tan grandes. Yo siempre me imaginé volviendo a las canchas de la mejor manera, pero nunca de esa manera tan emocionante que un gol al último minuto nos da los tres puntos, que el equipo lo necesitaba tan horrentes, y bueno, ahorita a pensar en lo que se viene, la gloria a él, y agradecido siempre con todos los compañeros y con este equipo que es una familia. Muchísimas gracias, Brian. Con esta victoria Cortulúa ajusta 11 puntos en el torneo. La próxima fecha será visitante ante Jaguares en la ciudad de Montería. Esta es toda la información desde el camerino del equipo Corazón del Valle, Mónica Santa Cruz, Telepacífico Noticias. Vamos con la crónica y del fútbol nos vamos a las crónicas del deporte aficionado. Y esta noche un ejemplo de valor y superación con la deportista María Paula Barrera. Desde los nueve años, María Paula Barrera Zapata eligió la natación como terapia para mejorar su condición física debido a una enfermedad en una de sus piernas. Especialmente por la rodilla, porque no tengo ligamentos, no puedo hacer deportes de contacto como atletismo y todo lo que tenga que ver con correr. La natación hace un deporte que está en el agua, es más fácil de hacer y además fortalece todo el cuerpo. Esta joven nadadora se destacó en los Juegos Panamericanos de la Juventud. Puede traer aquí a Colombia ocho medallas, donde seis fueron de oro y una fue de plata y otra de bronce. Gracias a esta actuación, esta joven de 15 años está nominada como la mejor atleta paralímpica del mundo por parte del Comité Olímpico Internacional. Es muy fácil, solo es meterse a la página del Comité Paralímpico Internacional, que es paraolímpic.org, la primera con Y, y ya al costado derecho están las votaciones. Con esta sonrisa que la ha acompañado durante sus triunfos, María Paula invita a los colombianos para que la apoyen en su elección, ingresando a votar en la web del Comité Olímpico Internacional. Muy bien, María Paula, y por usted votaremos. Vamos a comerciales. Estamos en Telepacífico Noticias. En Semana Santa Telepacífico Noticias, presenta el reportaje En Tumaco el sol se resiste a morir, una investigación periodística más cerca de la región. Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril, en nuestros horarios de 1 de la tarde y 8.30 pm. Regresamos a Telepacífico Noticias. En Cali, este mediodía se cumplieron la procesión y la misa del Domingo de Ramos, presidida por Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Informa Wilson Morales. Con la consigna de orar por las víctimas del conflicto armado internacional, pero sobre todo por los damnificados de Mocoa, se dio inicio a la celebración de la Semana Santa en Cali, en medio de un centenar de feligreses que participaron del tradicional Domingo de Ramos. Yo invito a todos a ofrecer esta Semana Santa porque en el mundo hay graves riesgos de una conflagración bélica. Colombia también tiene mucho dolor en torno a la tragedia de Mocoa. La procesión partió desde la iglesia a la ermita y terminó en la Catedral de San Pedro en el centro de la ciudad. Algunos católicos acudieron con sus pequeños para inculcar en ellos la devoción por la Semana Mayor. Venimos de familia, como todos los años, acompañando y haciendo recogimiento espiritual. Inculcándole a mi hijo este día para que acompañemos a Jesús. Con el Domingo de Ramos, los católicos dieron inicio a la celebración de la Semana Santa. Y en Santander de Quilichao comenzó la programación del Festival Internacional de Música Clásica con transmisión del canal regional Telepacífico. Empezó el Festival Internacional de Música Clásica de Santander de Quilichao. Este es realizado por la Fundación Kiwanis, Tierra de Oro. Este festival se hizo por primera vez en el año 1991 y así se realiza una vez al año. Este es uno de los eventos culturales más importantes del suroccidente colombiano, pues convoca cada Semana Santa a grandes exponentes de la música académica, del ámbito local, nacional e internacional. En él han participado destacados grupos e intérpretes provenientes de España, Chile, Costa Rica, Austria, Marruecos, Ecuador, Alemania, Italia, entre otros países. En esta versión se busca dar continuidad al proceso de formación de públicos, haciendo pues así énfasis en el trabajo pedagógico con las poblaciones de los municipios. Estas poblaciones en su mayoría son campesinas con pertenencia étnica afrocolombiana e indígenas. Y del festival nos vamos a Bellas y Talentosas, donde destacamos a las mujeres de la región que se distinguen en diferentes campos. Hoy la modelo Valeria Henao, informa Rosy Lemos. Bellas y Talentosas en Telepacífico Noticias. Con tan solo 19 años, Valeria Henao es una promesa del modelaje, carrera que inició desde muy pequeña. Sí, desde chiquita siempre me ha llamado mucho la atención, en el colegio, siempre me ha gustado mucho. Y me di a la ropa de mi mamá, claro. Soy una persona muy carismática, muy amigable. La verdad, siempre trato de ayudar a los demás. Esta caleña también pasa buen tiempo trabajando su cuerpo en el gimnasio y combina el modelaje con una de sus pasiones, el diseño de joyas. Mi mamá siempre ha vendido joyas, entonces me ha encantado mucho. Siempre he seguido como con el cuento de las joyas. Entonces hace un año y medio más o menos que estoy vendiendo joyas y yo misma las diseño. Y hombres, presten mucha atención que estas son las características que debe tener el candidato perfecto para conquistar su corazón. Pues en estos momentos, la verdad, estoy sola. Que sea muy sincero, que sea cariñoso, que comparta tiempo conmigo y que nos entendamos es lo más importante. Valeria es muestra de que la disciplina y dedicación son la clave para lograr el éxito y espera seguir creciendo en el mundo del modelaje y con su empresa de joyas. Valeria es una verdadera, bella y talentosa. Éxito, Valeria. Gracias por estar con nosotros y los dejamos con la programación del canal regional de televisión Telepacífico. Mañana a las 7 en punto, comienzo de Amaneciendo. En esta emisión comienza un especial periodístico sobre la fe y la iglesia católica con diferentes puntos de vista y el sentir de los vallecaucanos. El martes y miércoles santos también se emitirán informes sobre este tema. Ya saben, con Amaneciendo comienza el día y nos vemos con Telepacífico Noticias el jueves, viernes y el fin de Semana Santo con especiales en Cali, Tumaco, Cali Madarién, Cartago y el mejor cubrimiento más cerca de la región. Que tengan una feliz noche. En Semana Santa, Telepacífico Noticias presenta el reportaje En Tumaco, el sol se resiste a morir. Una investigación periodística más cerca de la región. Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril. En nuestros horarios de 1 de la tarde y 8.30 pm. Telepacífico Noticias estará en Semana Santa más cerca de la región. Cubriendo sus informaciones, crónicas, vivencias e historias. Jueves 13, viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de abril. En nuestros horarios de 1 de la tarde y 8.30 pm.